Hoy leemos el cuento de Herman Melville, El porche, en la traducción de Federico Patán, que en su prólogo nos dice de El porche. El cuento cumple debidamente con los parámetros establecidos por Todorov, basado en hechos reales, pues Melville adquirió en las colinas Beckshire, Massachusetts, una granja con porche al norte, granja a la que llamó Arrow Heads, permite al autor manejar con lógica exacta los elementos creadores de lo fantástico, para hacer del relato en sí un estudio de este género literario, sin que por ello se descuide la inclusión de un personaje singular respecto a su medio, y las inquietudes éticas propias del autor. Y ahora vamos a dar comienzo esperando que este cuento sea de tu agrado. El porche, un cuento de Herman Melville. Cuando me trasladé al campo, ocupé la antigüada casa de una granja, casa que no tenía porche. Deficiencia está más de lamentar porque no solo me gustan los porches, que de alguna manera combinan la comodidad de los interiores con la libertad de los exteriores, siendo muy placentero el examinar allí el termómetro, sino que la región es tan bella, que, en época de vallas, ningún muchacho trepa colina o cruza a cañada sin tropezar con caballetes asentados en todos los rincones, así como pintores ennegrecidos por el sol. Un verdadero paraíso de pintores. El círculo de las estrellas está cortado por el círculo de las montañas. Al menos, así parece desde la casa, aunque, una vez en las montañas, ningún círculo de estas puede verse. De haberse elegido el solar ochenta pies más allá, no existiera ese anillo encantado. La casa es vieja. Hace setenta años, en el corazón mismo de las colinas de Hearthstone, tallaron la caaba, o piedra sagrada, en la que, cada día de acción de gracias, los peregrinos solían ir. Ocurrió esto hace tanto tiempo que, al cavar para los cimientos, todos los obreros usaron layas y hachas en su lucha contra los trogloditas de aquellas partes subterráneas. Raíces vigorosas de un bosque vigoroso, situado en lo que hoy es un largo declive de prados adormilados, que van descendiendo desde mi macizo de amapolas. De aquel bosque apretado no queda sino un sobreviviente, un olmo caído en soledad debido a su constancia. Quien haya construido la casa, la construyó mejor de lo que supuso, o bien Orión, es el Zedit. Alguna noche estrellada hizo brillar su espada de Damocles entre ese hombre y le dijo, construya aquí. De otra manera, ¿cómo habría entrado en la mente de aquel edificador que, una vez terminado el claro, suya sería una perspectiva tan regia? Nada menos que Grey Look, con todas sus colinas, como si se tratara de Carlo Magno entre sus pares. Ahora, bien, que una casa situada así, en tal campo no tenga porche, para que desde él, quienes así lo deseen, se acasajen con la vista y se tomen en el disfrute todo el tiempo del mundo, parece un descuido tan grande como el de una galería de pinturas que careciera de bancas. Pues, ¿qué son los salones de mármol de esas colinas de piedra caliza, sino galerías de exhibición? Galerías en las cuales, renovándose cada mes, cuelgan cuadros que se diluyen en los que vienen después, y la belleza se parece a la piedad. No es posible correr mientras se la lee, se necesita tranquilidad, constancia y, hoy en día, un sillón. Porque, aunque en los viejos tiempos, cuando la reverencia estaba de moda y no la indolencia, los devotos de la naturaleza sin duda adoraban de pie, tal como en las catedrales de aquellas épocas. Lo hacían los arrodadores de un poder superior. En estos días la fe insegura y rodillas débiles tenemos el porche y el banco de iglesia. En el primer año de mi residencia allí, para más cómodamente presenciar la coronación de Carlomagno, de permitirlo el tiempo lo coronaban cada amanecer y cada puesta, elegí, en un descanso de una ladera cercana, un canapé de hierba regio, un canapé de terciopelo verde con un amplio respaldo de musgo a la altura de la cabeza. Caso bastante extraño. Crecían por cuestiones derálticas, supongo. Tres matas de violetas azules sobre un campo argentado de fresas silvestres, como dosel, levanté un enrejado de madre selva. Un canapé en verdad majestuoso. Tanto que allí, como ocurriera con la adyacente majestad de Dinamarca en su jardín, un taimado dolor de oído me invadió. Pero si en ocasiones abunda la humedad en la abadía de Westminster, por ser tan antigua, ¿por qué no dentro de ese monasterio de montaña mucho más viejo? Era necesario un porche. La casa era amplia. Mi fortuna estrecha. Así pues, imposible era el construir un porche panorámico que diera la vuelta al edificio. Aunque en verdad, vista la cuestión desde la perspectiva de la regla y la escuadra, los carpinteros del modo más amable estaban ansiosos de satisfacer mis menores deseos. He olvidado a cuánto por pie de construcción. La prudencia me concedía lo que yo deseaba tan solo en uno o los cuatro lados. Ahora bien, ¿cuál de ellos? Al este es el largo campo de las colinas Hearthstone, que se desvanece a lo lejos hacia Quito. Cada otoño, un copillo blanco de algo indefinido mira de pronto en las mañanas frías, desde el farallón más alto. Es la oveja recién creada por la estación, su vello cino más temprano, y cuando el amanecer de Navidad, que cubre esas montañas pardas con lanas y tartanes rojizos, una vista placentera desde el porche, una vista placentera, sí. Pero al norte está Carlomagno, y no puede preferirse las colinas de Hearthstone cuando se tiene a Carlomagno. Bueno, vayamos al lado sur. Allí hay manzanos. Es agradable sentarse una fragante mañana del mes de mayo a contemplar el huerto, lleno de flores blancas, como dispuesto a la boda, y luego en octubre un campo verde con enormes pilas de esferas rojas. Muy bello, lo confieso, pero al norte está Carlomagno. Miren ahora el lado oeste. Un pastizal en tierras altas que se estrecha allá lejos en el bosque de arces que lo corona. ¿Es grato? ¿Cuándo abre la primavera? Seguir por la ladera en todo lo demás gris y desnuda. Seguir por ella, digo. Las sendas más antiguas señaladas por las vetas de los primeros verdes. En verdad grato, no puedo negarlo. Pero al norte está Carlomagno. Y Carlomagno ganó. Era poco después de 1848, por alguna razón alrededor de aquella época y todo el mundo, esos reyes tenían derecho al voto y votaban por ellos mismos. No terminaba de romperse el terreno cuando todos los vecinos, y en especial mi vecino, Divs, también rompieron, pero en carcajadas. Un porche con vista al norte, un porche de invierno. Desea, supongo yo, mirar la aurora boreal en las medianoches de invierno. Espero que tenga buena reserva de manguitos y guantes polares. Fue esto en el mes de marzo. No se olvidan las narices azules de los carpinteros y cómo escarnecían la inexperiencia del citadino, quien deseaba su porche al norte. Aunque el viento norte, como cualquier molinero, pase por la nieve volviéndola una finísima harina, porque, una vez más, con la barba escarchada, me paseo por la resbalosa cubierta doblando el cabo de hornos. También cuando el verano, a lo canuto, aquí sentado, suele venir a mientes el mar. Pero no sólo las grandes olas mueven las espigas inclinadas, y breves ondas de pasto llegan al porche como en una bahía, sino que los villanos de los dientes de león flotan como rocío, y el morado de las montañas es como el morado de las olas y una tranquila luna de agosto, medita sobre los ricos prados como una calma en la línea del ecuador. La vastedad y la soledad son tan oceánicas, siéndolo también el silencio y la uniformidad, que el primer atisbo de una casa extraña, más allá de los árboles, es para todo el mundo algo así como descubrir en la costa de la berbería una vela desconocida. Y esto me hace recordar mi viaje, tierra adentro, al país de las hadas. Un viaje verdadero, pero si visto en su totalidad tan interesante como si lo hubiera inventado. Desde el porche había captado algún objeto impreciso, misteriosamente cobijado al parecer, en una especie de bolsillo morado, allá en lo alto de un hueco, en forma de embudo o ángulo untido, en las montañas noroccidentales. Sin embargo, era imposible determinar si se encontraba en una ladera o en un pico, pues aunque la vista desde perspectivas favorables, una cima azul, que mira a las lejanas tras las otras, hablará por encima de sus cabezas, por así decirlo. Y afirmará que, si bien ella, la cima azul, parece hallarse entre las demás, no pertenece al grupo, Dios lo prohíba y, en verdad, hará saber que se considera como, la verdad sea dicha, tiene todo el derecho a creer, superior a las otras por varios codos. No obstante ciertas cadenas, aquí y allá en doble fila, como formando pelotones de tal manera van hombro con hombro y se siguen unas a otras, con sus formas y alturas irregulares, que, desde el porche, una montaña cercana y baja se desvanecerá en casi todas las condiciones atmosféricas, en otra más alta y alejada. Así, un objeto solitario en la cresta de la primera A parecerá, con todas las razones dadas, estar anidado en el flanco de la segunda. De algún modo esas montañas juegan al escondite delante de nuestros propios ojos. Pero sea como fuere, y en todo caso, aquel punto en cuestión se encontraba de tal manera situado, que sólo era visible y muy vagamente, en ciertas condiciones de luz y sombra, bastante embrujadoras. A decir verdad, por un año o quizás más, no supe que existiera ese lugar, y tal vez nunca lo hubiera sabido de no ser por un hechicero atardecer de otoño, de finales de otoño, un atardecer hecho para un poeta loco. Ocurrió cuando los cambiantes bosques de arce situados en la amplia cuenca a mis pies, perdido ya su primer tinte vermellón, humeaban sordamente como pueblos empavesas, las llamas expirando sobre su presa. Según los rumores, aquel humo visto en el aire no era todo producto del veranillo de San Martín, que nunca se presentaba tan viciado, por suave que fuera, sino que, en gran medida lo traía el viento desde los lejanos bosques de Vermont, hacía semanas en fuego. No extrañé entonces que el cielo, se mostrara ominoso como la caldera de Écate. Dos cazadores, al cruzar un rojo campo de trigo sarraceno en rastrojo, parecían el culpable Macbex y el condenado Banquo. Y hacia el sur, como correspondía por la estación un sol ermitaño, cobijado en la cueva de Adulán, poco más hacia que, por reflejo indirecto de los débiles rayos lanzados desde las nubes a través del filadero de Simplón, pintar estático un pequeño y redondo lunar de color rojo en la pálida mejilla de las colinas noroccidentales. Atraía como una señal. Era un punto de resplandor en medio de las sombras. Allí hay unas hadas, pensé. Un ruedo mágico donde las hadas danzan. Pasó el tiempo. Al siguiente mayo, tras una lluvia ligera caída en las montañas, un breve aguacero vuelto isla en los mares brumosos de la luz solar. Una lluvia lejana y en ocasiones había dos y tres y hasta cuatro de ellas, visibles a la vez en distintos lugares, de las que me gusta mirar desde el porche. Y no esas tormentas llenas de truenos que, en el pasado me atraían que envuelven al viejo Greluc, como a un Sinaí, haciéndonos pensar que, el atezado Moisés estuviera trepando por él entre arbustos de cicuta chicharrados. Tras esa lluvia ligera, decía yo, vi un arco iris cuyo extremo más lejano descansaba justo donde, el verano anterior, dura el lunar. Allí hay unas hadas, pensé, recordando a la vez que los arco iris hacen florecer y que, si llega a su comienzo una bolsa de oro nos volvería ricos. Ojalá estuviera donde comienza ese arco iris, pensé. Y en nada disminuyó mi deseo cuando, por primera vez, noté en el flanco de la montaña lo que parecía un valle pequeño o una gruta. Fuera lo que fuere, brillaba como las minas de Potosí, cuando se lo veía a través del arco iris. Un vecino prosaico afirmó que se trataba de algún viejo granero abandonado su costado caído y como fondo la cuesta. Sin haber estado allí nunca supe que se equivocaba. A los pocos días, un amanecer alegre hizo brillar una chispa dorada en aquel mismo punto. Tan viva era la chispa, que sólo un trozo de cristal parecía capaz de producirla. Entonces el edificio, si después de todo tal era, no podía ser un granero y, mucho menos, encontrarse abandonado con una paja de eno rancio echando moho en él por diez años. No. De ser algo construido por mano mortal, debía tratarse de una cabaña quizá vacía y desmantelada. Pero aquella primavera, misma reparada y provista de vidrios de un modo mágico, un mediodía. Otra vez, en esa misma dirección, noté sobre los borrosos remates de la verdura dispuesta en terrazas un brillo mayor, como el de un escudo de plata puesto al sol por encima de la cabeza de una persona cuclillada. Ese brillo, nos ha enseñado la experiencia en casos similares, proviene necesariamente de un edificio recién tejado. Aquello me aseguró que la lejana cabaña en tierra de hadas había sido ocupada hacía poco. A partir de entonces, un día tras otro, lleno de interés en mi descubrimiento, miraban el oso hacia las colinas todo el tiempo que podía quitarle a mi lectura de El sueño de una noche de verano y de todo lo referente a Titania. En vano, o bien un ejército de sombras, una guardia imperial, de paso lento y aire solemne, desfilaba por las pendientes, o derrotado por la luz acosadora, huía del este al oeste dispersándose, como en las viejas batallas de Lucifer y San Miguel, o las montañas, aunque incolumes a esas luchas falsas ocurridas en el cielo, tenían una atmósfera por otras razones desfavorables a las imágenes encantadas. Lo lamenté. Sobre todo que, enfermo, hube de retirarme a mi habitación por un tiempo y mi habitación no daba esas colinas. Cuando, bastante repuesto ya, estaba sentado una mañana de septiembre en mi porche, meditando, pasaron por allí en grupo los niños del granjero, quienes venían detrás de un rebañito de ovejas, atravesando y me dijeron, hermoso día. No pasaba de ser después de todo lo que sus padres llamaban una promesa de buen tiempo, a decir verdad, me había vuelto muy sensible a causa de la enfermedad. Al grado de no soportar el ver una enredadera china por mi sembrada, que, para mi deleite, tras subir por una columna del porche, había reventado en flores rutilantes, pero ahora, cuando se apartaban las hojas un poco, mostraba millones de extraños y corrosivos gusanos que, por alimentarse de aquellas flores, compartían su bendito color, volviéndolo maldito para siempre, gusanos cuyos gérmenes sin duda habían acechado en el bulbo mismo que, lleno de optimismo, plantara. Pues bien, allí estaba sentado, hundido en esa ingrata displicencia de mi enfadosa recuperación, cuando al mirar de pronto a la lejanía, vi la dorada ventana montañesa, deslumbrante como un delfín en alta mar. Allí hay hadas. Allí hay hadas. Por cual senda no lo sabía. Ni nadie podía decírmelo. Ni siquiera un tal Edmund Spencer, quien había estado allí, al menos tal me escribió, excepto para asegurar que, para alcanzar ese reino, es necesario navegar y hacerlo con fe. Fijé la orientación de aquellas montañas, adadas, y, el primer día hermoso, cuando las fuerzas me lo permitieron, monté mi lancha. De cuerdo y de arzón alto, liberé amarras y, al navegar, me lancé viajero libre, como una hoja de otoño. Era de madrugada. Como partía hacia el occidente, iba esparciendo por delante la mañana. Unas millas después estaba cerca de las colinas, pero fuera de su perspectiva general. No me había extraviado, pues a la orilla del camino, postes dorados como señales indicaban, no lo dudaba yo, la ruta hacia la ventana dorada. El seguirlos me llevó a una región solitaria y lánguida, donde por las sendas cubiertas de hierba, solo andaba un ganado soñoliento, el que, más bien perturbado por el día que despierto, parecía caminar en sueños. Rozar, no lo hacía. Los seres encantados nunca comen. Al menos, tal dice don Quijote, el más sabio de los sabios que haya vivido. Seguí adelante y, finalmente, llegué al pie de la montaña prodigiosa, aunque sin ver aún el anillo mágico. Delante de mí se levantaba un pastizal, dejando caer cinco trancas mohosas, tan húmedas en su verdor que parecían sacadas de algún barco hundido. Un viejo aries de lana abundante, rostro alargado y cuernos enroscados, vino a holisquearme. Después, retrocediendo con decoro, me guió por una vía láctea de malezas blancas, más allá de pléyades y espérides agrupadas indistintamente, de pequeños no me olvides. Y me hubiera llevado adelante por su senda astral, de no ser por rubias bandadas de pájaros amarillos, pilotos, sin duda, hacia la ventana dorada, que volaban a un lado y delante de mí, de arbusto en arbusto, adentrándose en los bosques, bosques que encieran un señuelo, y, de alguna manera, hechizados también por la cerca, que cerraba una senda oscura que, no importa cuán oscura, subía. Seguía adelante. Aries, que renunciaba a mí por creerme un alma perdida, dio una vuelta en redondo y volvió por un camino para él más prudente. Terreno prohibido y prohibido para él, en el bosque un camino de invierno, cubierto a todo lo largo por gauterías, a orillas de aguas, guijarrosas, incluso más alegres por solitarias, bajo las oscilantes ramas de los pinos, por ninguna estación mimados y, sin embargo, siempre verdes, continuaba mi viaje sobre mi caballo. Adelante, por un viejo aserradero, de tal manera oprimido y acallado por las enredaderas, que no se escuchaba ya su voz chirriante. Adelante, por un profundo cauce abierto por las aguas en un mármol de nieve, teñido de primavera, donde los impulsos de las avenidas habían cavado en la roca viviente. En cada margen, capillas vacías. Adelante, por donde Juan de la Iglesia, como el bautista de igual nombre, predicaba la naturaleza. Adelante, por donde una enorme roca de grano duro hundida en el hecho, mostraba los lugares en que, en tiempos ya olvidados, un hombre tras otro intentó dividirla, perdiendo sus cuñas en el esfuerzo. Cuñas, que seguían pudriéndose los agujeros. Adelante, por donde a lo largo del tiempo, en los bordes escalonados de una caída de agua, se habían labrado chimeneas, huecas como cráneos, mediante el incesante movimiento de un pedernal, siempre desgastando sin desgastarse el mismo. Adelante, por unos rápidos violentos que desembocaban en un estanque secreto, donde se pacificaban tras girar allí unos momentos, para seguir adelante serenos. Adelante, por un terreno menos abrupto, a través de un claro donde sin duda bailaron hadas, o donde se calentó una rueda. Pues todo estaba allí desnudo, y delante, aún, hacia arriba, hacia un jardín colgante, donde aquella mañana con ojos de doncella me miraba a una luna encreciente. Mi caballo acachaba la cabeza, ante él rodaban manzanas rojas, las manzanas de Eva. Las llamadas no busques más, probó una y otra no. Sabían a tierra. Aún no estamos en el reino de las hadas, pensé, lanzando la brida hacia un encorvado y viejo árbol que dobló una rama para asirla, porque el camino iba ahora por donde no había senda, y nadie sino yo podía transitarlo, y ello impulsado por el atrevimiento. Avancé entre matorrales de moras que trataron de detenerme, esforzándome yo por llegar a sembradíos estériles de laurel montañoso, por pendientes resbalosas hacia las alturas desnudas, donde nadie iba a recibirme. Aún no entramos en el reino de las hadas, pensé, aunque la mañana vino antes que yo. Muy dolorido de los pies y cansado, no alcancé entonces el final de mi viaje, pero a poco llegué a un paso escabroso que se hundía en regiones situadas más allá todavía. Un caminillo zigzagueante, a medias cubierto de matorrales de antarándano, se perdía allí, por entre los riscos cubierto de arándano. Una brecha había en sus filosos lados, de ella partía un senderillo que, trepando por aquel breve desfiladero, surgía a Carboso donde la cima de la montaña, en parte oculta hacia el norte por una hermana mayor, con suavidad subía por el espacio antes de precipitarse oscuramente. Y allí, entre rocas fantásticas, tras reposar en un gato, la senda se enroscaba, vencida a medias, hasta llegar a una caballita gris de un solo piso, coronada por un techo a dos aguas, como si fuera una monja. En uno de sus lados, el techo estaba muy manchado, por la acción del tiempo, y, cerca del enyerbado canalillo de alero, todo cubierto de belloso terciopelo, sin duda que allí fundaban vulgosos prioratos los caracoles monjes. El otro declive estaba recién tejado. Al lado norte, sin puertas y sin ventanas, las chillas, limpias de pintura, conservaban el verde, como el lado norte de los pinos cubiertos de líquen, o los cascos, sin revestimiento de cobre, de los juncos japoneses cuando están al pairo. Todo el bastamento, como el de las rocas vecinas, estaba rodeado por venas oscuras del césped más rico, porque, al igual que ocurre en el reino de las hadas con las piedras de un hogar, la roca natural, aunque empleada en una casa, conserva hasta el final su poder fertilizador, como si estuviera en el campo. Solo por necesidad, cuando se derriba un edificio, pasa al pasto exterior, al menos tal dice Oberón, gran autoridad en cuestiones de hadas. Pero incluso haciendo de lado a obrerón, cierto es que, hasta en el mundo cotidiano, la tierra, cuando cercana a las granjas, como cuando cercana a las rocas de los pastizales, es, aunque no se haya procurado eso, más rica que unos cuantos metros más allá, así de suave y nutritivo es el calor, que en este lugar se irradia. En lo que respecta a la cabaña, las venas oscuras eran más ricas en el frente y cerca de la entrada, donde el terreno y, en especial, el umbral de la puerta se habían ido asentando gradualmente, debido a su antigüedad. No se veía cercano alguno, ni tampoco límites, cerca había helechos, helechos y más helechos, un poco más allá bosques, bosques y más bosques, más allá todavía montañas, montañas y más montañas, después cielo, cielo y más cielo. Tendidos en campos aéreos pastos para la luna montañesa, todo era naturaleza y sólo naturaleza, incluyendo la casa, y hasta un montón no muy alto de madera de abedul, apilada de intemperie para sazonarla, y encima de cuyos maderos plateados brotaban como si a través de la cerca de una tumba apartada, vagabundos arbustos de frambuesa, decididos defensores de su derecho de paso. La senda tan delicadamente estrecha como un caminillo para ovejas, pasaba entre lechos bien plantados. Por fin, el reino de las hadas pensé. Aquí moran. Una y su cordero. En verdad, una habitación pequeña, un mero palanquín puesto en la cima, en un paso situado entre dos mundos, a ninguno de los cuales pertenecía. Una hora sofocante, y yo con un sombrero delgado de material amarillo y blancos pantalones acampanados, ambas prendas reliquias de mis navegaciones por los trópicos, atorado en los helechos silenciosos, caí suavemente manchándome las rodillas de un verde mar. Me detuve en el umbral, o, más bien, en donde alguna vez estuvo el umbral y vi, a través del vano de la puerta, una muchacha solitaria que cosía junto a una solitaria ventana, una muchacha de mejillas pálidas, y una ventana con manchas de moscas, con avispas en los arreglados paneles superiores. Hablé. Se sobresaltó tímidamente, como una muchacha tahitiana que, aislada para un sacrificio, a través de las palmeras viera por primera vez al capitán Cook. Tras recuperarme me pidió que entrara. Con su mandil sacudió un taburete. Luego en silencio volvió al suyo. Dando las gracias me senté y ahora, por un tiempo, también estuve budo. Entonces, esta es la casa en la montaña de las hadas, y esta la reina sentada en su mágica ventana. Me acerqué, allá abajo, enmarcado por aquel paso en forma de túnel, como si fuera un telescopio, vislumbré un mundo lejano, borroso, azul, claro. Apenas lo reconocí, aunque de él venía. La vista debe serle muy placentera, dije finalmente. ¡Ah, señor! Y en sus ojos aparecieron unas lágrimas. La primera vez que vi por esta ventana me dije, nunca, nunca me cansaré de esto. ¿Y qué la ha cansado ahora? No lo sé. Y una lágrima cayó. No es el paisaje, es Mariana. Hace algunos meses, su hermano de apenas 17 años había venido a estos lugares desde muy lejos, desde el otro lado, para cortar leña y borrerla a carbón. Ella, su hermana mayor, lo acompañó. Eran huérfanos desde hacía mucho tiempo y ahora únicos habitantes de aquella casa solitaria en las montañas. Ningún huésped venía, ningún viajero pasaba. Solo en ciertas temporadas, los vagones de carbón utilizaban aquella senda así tragueante, peligrosa. El hermano se ausentaba todo el día y en ocasiones toda la noche. Cuando al anochecer volvía a casa agotado, pronto dejaba el pobre chico su banco por la cama, tal como finalmente también se renuncia a eso para alcanzar un descanso más profundo. El banco, la cama, la tumba. Silencioso estuve ante la ventana mágica mientras me contaban estas cosas. ¿Sabe usted? Dijo por fin, arrancando su relato, ¿quién vive allá? Nunca he bajado a esa región lejos de aquí, quiero decir. Esa casa, la de mármol, e indicó la distancia en aquel paisaje de abajo. No la ve. Allí, en aquella pendiente larga con el campo al frente y los bosques detrás, el blanco resalta sobre el azul. ¿No lo nota? Es la única casa a la vista. Miré, al cabo de un tiempo y para mi sorpresa reconocí, más por la posición que por el aspecto la descripción de Mariana, mi morada, que brillaba muy parecido a esta de la montaña vista desde el porche. La bruma engañadora hacía parecer más como el palacio del rey encantador que como una granja. Me he preguntado a menudo quién vive allí. Alguien feliz, desde luego. ¿Cree que vive allí alguien rico? Jamás me pregunté si rico o no, pero tiene tal apariencia de felicidad, aunque no sepa decir por qué, se halla tan lejos. En ocasiones me parece que la estoy soñando. Debería verla al atardecer. Sin duda que el sol la adora bellamente, pero no más, tal vez, que el amanecer con esta casa. ¿Esta casa? El sol es bueno, pero nunca dora esta casa. ¿Por qué habría de hacerlo? Esta vieja casa se pudre y ello le vuelve sumamente musgosa, claro. En las mañanas el sol entra por la ventana que estaba cancelada cuando llegamos y que no pude mantener limpia. Haga lo que haga y quema casi y casi me ciega cuando gozo, aparte de inquietar a las moscas y a las avispas, moscas y avispas como solo se las conoce en las casas solitarias de las montañas. Mire aquí esta cortina, mire este delantal con la que trato de mantenerlo fuera, desteñido lo ve. ¿Dorar el sol esta casa? Mariana nunca vio tal cosa, porque cuando el tejado está lo más dorado usted se encuentra recogida adentro. ¿Quiere decir en la hora más cálida y sofocante del día, señor? El sol no dora este tejado de tal manera gotea que mi hermano tejó todo un lado. ¿No lo vio? El lado norte donde el sol golpea más sobre que la lluvia ha mojado. Este sol es bueno, pero el techo primero abraza y luego se pudre. Una casa vieja. Quienes la construyeron se fueron al oeste donde se dice murieron hace mucho. Una casa de montaña. En invierno ni los zorros se cobijarían en ella. Esa chimenea se ha bloqueado con la nieve como un tocón hueco. ¿Tiene usted extrañas fantasías, Mariana? No hacen sino ser reflejo de las cosas. Entonces debí decir estas cosas son extrañas y no tiene usted extrañas fantasías. Como guste. ¿Y volvió a su costura? Algo en aquellas palabras o en aquella acción tranquila me hizo embudecer de nuevo al notar a través de la ventana mágica que caía una sombra grande como la creada por un cóndor gigantesco que flotara con sus alas extendidas en una pose de ensimismamiento me di cuenta de que debido a lo más profundo y definitivo de su tono fundía en su interior todas las sombras menores de rocas y helechos. Mire usted la nube dijo Mariana no una sombra sin duda de una nube aunque no puedo verla como lo supo sus ojos no han dejado la labor la oscureció bueno la nube se ha ido y regresa ¿quién? el perro el perro la nudo al mediodía se va por voluntad propia para cambiar forma luego regresa y ya hace un rato cerca de la puerta no lo ve tiene la cabeza vuelve hacia usted aunque cuando usted llegó miraba al frente sus ojos no han abandonado esa costura ¿de qué habla usted? por la ventana cruzando ¿quiere decir esa sombra la nuda está cercana? pues sí ahora que lo observo no deja de parecerme un gran perro de Terranova negro ida ya la sombra invasora la invadida regresa pero no alcanzo a ver que la produce para eso necesita salir sin duda una de esas rocas llenas de hierba ¿ve usted la cabeza? la cara? ¿de la sombra? habla como si usted la viera y ha tenido todo el tiempo los ojos en el trabajo trae y lo está mirando y sin levantar la vista agregó esta es su hora lo veo entonces tanto tiempo lleva sentada esta ventana por la que solo pasan nubes y vapores que para usted las sombras son objetos aunque hable de ellos como fantasmas tan familiares le son que por medio de una especie de sexto sentido puede sin mirarlos decir dónde están aunque como si tuvieran patas de ratoncillo a hurtadillas andaran y fueran y vinieran son estas sombras sin vida para usted como amigos que aunque fuera de su vista no lo están de su mente ni siquiera en sus caras ocurre así nunca lo pensé de esa manera pero al más amistoso de ellos que tanto calmaba mi hastío con su fresco temblar allí entre los helechos me lo quitaron para jamás devolvérmelo como ahora sucedió contraí la sombra de un abedul el árbol fue herido por un rayo y mi hermano lo cortó usted vio la madera montonada afuera bajo ella están enterradas las raíces pero no la sombra ésta voló para nunca volver y nunca temblará ya en un lugar alguno otra nube pasó por encima borrando una vez más al perro y oscureciendo toda la montaña mientras la quietud se mostraba tan aquietada bien pudo la sordera olvidarse de sí misma o bien creer que aquella sombra silenciosa hablaba no escucho mariana no escucho ave alguna ave cantora ninguna nada escucho jamás vienen por aquí muchachos o pájaros a recoger vallas muy rara vez oigo pájaros muchachos nunca la mayoría de las vallas maduras si caen sin que nadie sino yo lo sepa pero unos pájaros amarillos me enseñaron el camino o parte de él por lo menos y luego se volvieron supongo que vuelan por las laderas pero nunca anidan en la cima sin duda usted piensa que por vivir aquí solitaria por no saber nada por no escuchar nada o muy poco fuera del trueno y la caída de los árboles por no leer nada por hablar muy rara vez y sin embargo estar siempre despierta caigo en esos pensamientos extraños porque así los llamo en este hastío y en esta vigilia mi hermano que se mueve y trabaja al aire libre quisiera que pudiera descansar como él pero mi trabajo es mayoritariamente el de una mujer sentarme sentarme sin cesar sentarme pero no sale a caminar en ocasiones estos bosques son grandes y solitarios solitarios de tan grandes a veces es cierto al mediodía me alejo un poco pero vuelvo enseguida es mejor sentirse sola al lado del hogar que al lado de una roca conozco las sombras que aquí me rodean que son extrañas las de los bosques y las noches como los días pensar pensar una rueda que no puede detenerse y la hace dar vueltas la simple falta de sueño oí que para ese hastío del imsonio es decir nuestras plegarias y luego el posar la cabeza sobre una almohada del lúpulo fresco mire a través de la ventana mágica señaló enredadera bajo acción cercano jardincillo un mero forro de tierra removida a medias rodeado por las rocas que le daban cobijo donde una al lado de otras separadas unos pies encanijadas y marchitas dos enredaderas de lúpulo trepaban por dos varas al llegar a las puntas se hubieran unido en un abrazo extendente pero los perplejos protestras tantear por un tiempo en el aire volvían al lugar de donde habían surgido así que ya probó esa almohada sí y orar plegarias y almohada y no hay alguna otra cura o encantamiento ah sí una vez tan solo pudiera llegar a aquella casa y mirar al ser feliz que en ella vive una idea tonta ¿por qué pienso en ella? ¿será que vivo tan sola y nada conozco? tampoco yo conozco nada y por lo tanto no puedo responder pero en bien suyo Mariana mucho quisiera ser esa feliz persona de esa casa feliz que usted sueña estar viendo porque entonces la vería y como usted dice este hastío tal vez desaparecería basta nunca ya zarpo en mi bote hacia el reino de las hadas y me conformo con mi porche es mi palco real y este anfiteatro mi teatro de San Carlos sí el escenario es magnífico y la ilusión completa y Madame Alondra de los Prados mi primera dama interpreta aquí su gran papel y al beber de sus notas matinales que como mem mom parecen brotar en la ventana dorada cuán lejano me parece el rostro que tras ella se encuentra pero cada noche cuando cae la cortina la verdad llega con la oscuridad ninguna luz surge en la montaña voy y vengo por el porche acosado por el rostro de Mariana y como muchas otras historias igualmente reales fin con la oscuridad con la oscuridad